Hoy en Alto Octanaje, en Maturín, la tercera válida del campeonato Rotax Max 2012. Hoy tenemos 53 pilotos en 6 diferentes categorías, estamos en Maturín, es un evento que queda fuera de casa, tuvimos una asistencia bastante masiva, contando que estamos bastante retirados de nuestro centro de operaciones y bueno, creo que tuvimos bastante éxito en esta segunda válida. La idea de venir a Maturín es que la gente tenga diversidad de circuitos, diversidad de pistas, los pilotos nuevos aprendan, diferentes curvas, todo es diferente, el clima es diferente, el ambiente es diferente y a la gente le gusta salir de casa de vez en cuando. La idea de venir a Maturín es que la gente tenga diversidad de circuitos, diversidad de pistas, los pilotos nuevos aprendan, diferentes curvas, todo es diferente, el clima es diferente, el ambiente es diferente y a la gente le gusta salir de casa de vez en cuando. Bueno, se puede poner en contacto con nuestra organización, la página web es www.rotaxmax.com.be Ahí tiene toda la información de contacto, un poco de información sobre lo que es la categoría, los puntos de los pilotos, cómo va el campeonato actualmente Y bueno, al contactarnos a nosotros, nosotros lo guiamos en la dirección correcta para que se inicie En esta carrera espero quedar entre los cinco primeros Le doy las gracias a mi papá, a mi mamá, a mis patrocinantes Y nos estamos preparando muy bien para la tercera válida de Rotax Max Aquí en Maturín, Estado de Monaga, la capital del Estado de Monaga, en el circuito El Viboral Le mando saludos al Team Williams, a Alto Tanaje, a la alcaldía de Rivas y a mi familia Este progreso me ha ayudado mucho en todas las carreras que yo he corrido La he pasado muy bien, me quedan buenos lugares, buenos tiempos Saludos a mi mamá y saludos a toda mi familia que ven este programa La categoría Micromax, estamos con la ronda final de la tercera válida del campeonato nacional de la Rotax En el cartódromo del Viboral, la ronda pre-final, lo que fue la primera manga, la victoria Correspondió para el número 15 líder de la temporada 2012, como es el caso de Leonardo Rinaldi Lo acompañaron en el podio Anthony Famularo, tercero se ubicó Robert Rojo, el piloto de la victoria Bueno amigos, y es justamente Leonardo Rinaldi el que está mostrando el camino con el número 1 Aunque está Alessandro Famularo pasando al primer lugar Una pista muy rápida, muy técnica de curvas veloces, la de Maturín Ahí vemos al piloto Alessandro Famularo, el número 11, buen trabajo también en este momento Para Anthony Famularo, Robert Rojo, Giorgio Pestano Fueron un total de 15 pilotos participando en esta tercera fecha del campeonato Rotax Max 2011 en Maturín Leonardo Rinaldi al primer lugar, una bonita pelea Estamos viendo aquí también con Guillermo Pestano, el piloto Anthony Famularo Mientras tanto, una llegada chiquitica y la victoria fue para Leonardo Rinaldi Alessandro Famularo logra la segunda posición, luego de haber tenido contratiempos en la jornada clasificatoria Hace Guillermo Pestano tercero el campeonato García luego de 13 paradas Leonardo Rinaldi, 20 puntos de ventaja sobre Alessandro Famularo Anthony Famularo está tercero, Roger Rojo en el cuarto lugar Y Guillermo Pestano quinto Para hoy me preparo bastante bien, ya que ayer pude quedar segundo y espero que me haya lo mejor posible El circuito me parece maravilloso, incluso me parece mejor que el de Maracay En la carrera anterior hice sexto y la segunda también hice sexto También estoy peleando puntos en el cuarto, quinto lugar Un saludo para todo el mundo Quiero estar entre los tres primeros lugares para poder ir a Estados Unidos al extranjero A correr y poder hacer unos buenos lugares Gracias Vamos con la categoría Minimax en esta tercera fecha del campeonato nacional de la Rotax en Maturín En alto octanaje, 1120 metros de longitud para la ronda final Bueno, la categoría Minimax, pilotos entre 9 años y medio y los 13 años cumplidos Recuerden que la Rotax tiene la característica que es un motor 125 Que dependiendo de la categoría se va liberando la potencia hasta las categorías máximas El 5 García, Sergio Terife, piloto que triunfó en la ronda pre-final en la manga número 1 Por delante de su hermano Santiago Terife, bien conocido en los Morocho Terife Dentro del campeonato nacional de la Rotax, 12.012 12 pilotos que fueron a Maturín para ser parte de esta tercera válida del campeonato nacional También buen trabajo para el número 14 de Víctor Prato en la categoría Minimax Estamos en la tercera fecha, un campeonato que está bien disputado entre Santiago y Sergio Terife Justamente en los dos Morochos Terife, en el primero y segundo lugar Sergio Terife y Santiago Luego José Miguel Alvarado, Diego Toro, Ricardo Cenicero, Víctor Prato, Giovanni Nieto e Isaac Antavi En esta categoría Minimax Buen desempeño García, también en esta ronda final destacamos al número 55 de José Miguel Alvarado Que finalmente fue tercero La victoria fue para Sergio Terife, Santiago segundo, José Miguel Alvarado tercero, Diego Toro cuarto Y Ricardo Cenicero en la quinta posición El campeonato Sergio Terife apenas un punto por delante de su hermano Santiago Víctor Prato está tercero y un empate en el cuarto lugar con Giovanni Nieto y José Miguel Alvarado ¡No! ¡No! Rubi Project, tecnología con estilo. El Guardian, un lente casual que puedes convertir en deportivo. Fácilmente cambias las patas por la banda elástica y colocas el separador interno para ir en la moto o practicar deportes extremos. Guardian de Rubi Project, tecnología con estilo. Desde nuestro inicio, nos dedicamos a producir lubricantes de la más alta tecnología. A través de los años, hemos sido líderes en innovación y desarrollado un producto para cada necesidad. La gente que sabe usa Valvoline. Los primeros en el mundo. Calidad desde 1866. Platino Restaurante and Lunch. El espacio ideal para compartir y disfrutar. Excelente gastronomía italiana en una agradable terraza con la atención que tú mereces. Un lugar privilegiado para conversar, compartir y disfrutar dentro del más puro ambiente lunch. En la mejor ubicación de Caracas, Centro Comercial San Ignacio, Sector Las Vegas. Platino Restaurante and Lunch. Divinos placeres de la gastronomía italiana.